Señoras y señores sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la Hora del Erizo el podcast oficial de www.sonicparadise.net transmitiendo como siempre a través de la señal de podcaster.cl y por supuesto también nuestra página web www.sonicparadise.net y a través de la radio online de www.fansite.cl Amigos míos una nueva semana con ustedes estamos muy contentos de estar acá nuevamente en un nuevo episodio de la Hora del Erizo pero como siempre no estoy solo, estoy acompañado por Ashley de Dragon Ashley, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ya, como siempre Y también está con nosotros Rakar, Rakar, ¿cómo estás hoy? Genial, listo y preparado otra vez Perfecto, oye, vamos directamente con las noticias amiga Ashley porque hay mucho que comentar, así que, denle nomás Bueno, bueno, pues la verdad es que sí que es cierto esta semana tenemos muchísimas cosas de las que hablar algunas más importantes, otras menos muchas muy especulativas pero desde luego no nos vamos a quedar con pocas cosas que contar Así es Para empezar, la semana que viene es el aniversario de Sonic y para celebrarlo hay dos ofertas especiales en Xbox 360 y en PlayStation 3 para celebrar este 21 aniversario en Xbox 360 empezará la próxima semana una oferta donde Sonic 4 Episodio 1 Sonic Adventure Sonic CD también el complemento DX de Sonic Adventure y algunos complementos para el Avatar un cochecito así Radio Control de All-Star Racing y un casco negro también de All-Star Racing todo eso en 360 van a sufrir una bajada de precio del 50% pasando a costar 400 Microsoft Points el Episodio 1 de Sonic 4 o Sonic Adventure y 200 Microsoft Points el DLC de Sonic Adventure y Sonic CD bueno y los complementos para el Avatar cuestan el cochecito 120 Microsoft Points y 80 Microsoft Points en casco está bastante bien Sega todavía no ha hablado de estas cosas así que no sabemos si se guardarán más ases debajo de la manga para celebrar el 21 aniversario yo diría que sí eso iba a decir eso iba a decir porque es un poco raro que justo el Sonic 1 que está en Live y en PlayStation Network no tenga ningún tipo de rebaja ni oferta que es precisamente el cumpleaños wow bueno pero yo lo he rebajado muchas veces sí precisamente por eso pero habría sido la excusa perfecta haberlo bajado o incluso no sé hombre no te voy a decir regalarlo pero alguna cosa especial teniendo en cuenta que es el juego del aniversario o sea es por el que se cumplen los años claro bueno pero han decidido coger otro supongo que porque son juegos que hay mucha gente que podría estar interesada en comprarlo pero que no lo ha hecho anteriormente por el precio y esta puede ser la excusa perfecta y no sé cosas de marketing de hecho en PlayStation Network también tienen las mismas ofertas con los mismos juegos excepto los dos complementos de Avatar obviamente aproximadamente al mismo precio 5 euros con 41 Sony Adventure y Sony 4 Episodio 1 y 2 euros con 49 Sony CD y la expansión de X así que los que estén interesados la rebaja está disponible tanto en Europa como en América así que cualquiera puede comprarlo también en esta semana pusieron gratuito durante esta semana el All Star Racing bueno gratuito no en oferta en Steam lo pusieron va a ir 75% más barato a 3 euros con 75 versión de PC y bueno también se pudo comprar una oferta limitada para ese día era la oferta del día pero también está bien así que podemos decir que los fans de Sony esta semana están de enhorabuena además no solo por eso porque también otro juego más llega a la S-Shot de 3DS otro juego más de Sony se trata de Sony Blast que sale a la venta en Europa salió este jueves y bueno ya salió anteriormente en Japón ya lo comentamos aquí pero ya llega a Europa así que próximamente también saldrá en América un precio de 5 euros es que el que esté interesado también puede hacerse con él y bueno entonces un montón de cositas un montón de noticias pequeñas como una nueva atracción de Sonic una atracción infantil esta típica de montas al niño le echa una moneda y el muñeco se mueve y es con eso es un único que se entretiene pues eso no llega al nivel de Waku Waku Sonic 4K ni Sonic 4K ni Sonic 4K o de la montaña rusa la del Sonic Spinball no tampoco si la aventación del hotel ustedes se acuerdan ahí donde escuchamos por primera vez a Roger Craig Smith como Sonic si claro es un estilo así es la ha presentado Sega Musement esta semana y no sé si estará disponible en algún lado pero supongo que empezaremos a verlo por ahí en centros comerciales y sitios y tal donde lo quieran comprar claro y bueno esas son así algunas de las noticias pequeñas también tenemos que hablar de que en esta semana se lanzó un nuevo trailer del fanfilm de Sonic que es muy esperado y la verdad es que está bastante bien este trailer demuestra que han avanzado bastante en lo que es la animación por ordenador y pinta bastante bien pinta bastante bastante bien para ser algo hecho por fans entonces si ¿lo habéis visto alguno de vosotros? si yo si yo si lo vi en algún momento si y de hecho bueno el CGI está bastante bien para ser un fanfilm ¿no? si bastante bastante bien a mi me encantó bueno lo que si bueno uno tiene sus aprehensiones ¿no? con respecto por ejemplo a esa versión del Dr. Eyman que me parece demasiado americanizada demasiado con un look demasiado a las series antiguas hechas en en Estados Unidos pero fuera de eso me pareció muy bien bueno aparte recordemos que en un fanfilm cierto el fanfilm es la visión siempre y lo que yo siempre he dicho es la visión del director cierto de una historia o sea la visión de una historia pero desde los ojos de un cierto director por lo tanto cada vez que vemos un fanfilm no hay que tomarlo así como no pero es que esto no es así no hay hay directores cierto que tratan de hacer algo lo más parecido a las creaciones originales cierto pero hay otros que no que se van por otro lado y tratan de hacer como su propia versión y está bien porque es un fanfilm o sea si tú quieres lo tomas si tú quieres lo ves pero si no no punto ¿no? si la cosa es que cuando no es un fanfilm sino que es una superproducción de Hollywood y te tragan te tienes que tragar unas tortugas ninja le eligen ah bueno si es que eso ya es diferente porque a ella es como una visión oficial y que de hecho te marca mucho el producto porque por ejemplo los Transformers en este momento están muy marcados por las películas de Michael Bay ¿no? entonces en cualquier cualquier producción cierto que se lance una película sobre ella obviamente marca entonces ahí ya el caso es diferente de películas oficiales cierto pero en el caso de los fans la verdad es que si no les gusta la gente no debería hacerse mucha mala sangre con el tema claro y además es que siendo totalmente gratuito como va a ser para los fans y tal demasiado que no estamos haciendo un producto de una calidad más que aceptable y bueno yo de hecho del trailer lo único que me chocó un poco fue la animación de Sonic que me parece un poco ortopédica pero es sensible el resto de animación por ordenador y la interpretación de los actores y tal me pareció bastante buena lo mismo estaría son los escenarios con más detalle no tanto los escenarios en estático cierto sino que los escenarios hechos en CG pero con cierto con integrados con las escenas de acción por ejemplo cuando corre Sonic como se ve el escenario por atrás o sea bueno ese tipo de cosas me gustaría fijarme pero la verdad es que no yo sé que es un fanfilm hecho con en el bolto del pan por lo tanto no le pido mucho es un fanfilm no tiene apoyo oficial de una empresa ni una productora grande por lo tanto no no seamos malos no le exijamos más de lo que pueda o sea tenemos que verlo siempre tenemos que verlo desde el punto de vista de que es un fanfilm y si nos gusta lo tomamos y si no no o sea no no más pero está bastante bien la verdad es que incluso para hacer un fanfilm está bastante bien bueno es de el dilema donde es un tipo que sea nuevo en la creación de los fanfilms bueno de hecho yo esperaba algo así yo esperaba algo así la verdad no estoy para nada decepcionado con lo que sería esperando que la película sea buena es un cortometra tenía el apoyo de la productora de los juegos de Warner y la verdad es que tenía unas idas de olla importantes en la serie entonces ahí hombre no dejaba de ser un fanproject pero todavía tenía un poco uno una base para quejarse pero aquí que ni siquiera se gasta de por medio hombre lo ha hecho gente con su dinero recordemos que lo de Mortal Kombat es un caso diferente y que justamente lo que está buscando Eddie Lebron en el caso de las películas de Mortal Kombat es un fanfilm sin apoyo de la compañía hecho por él y de ahí a la empresa le quedó gustando tanto y dijo oye démosle el apoyo y ahí fue cuando se le dio el apoyo a él pero después de que el fanfilm había gustado justamente lo que está haciendo Eddie Lebron es buscando lo mismo es hacer el fanfilm pero no fue como en ese caso porque en ese caso de Mortal Kombat simplemente se hizo el fanfilm y listo yo creo que el tipo nunca esperó que yo creo que el tipo nunca esperó que de verdad recibir apoyo en este caso específico de Eddie Lebron sí porque en este caso sí está esperando que haya un apoyo de SEGA ahora sí además precisamente la sombra de esto que ha pasado con Mortal Kombat exactamente ahora ahora lo que a mí lo que yo no sé es que si recibe el apoyo de SEGA vaya a seguir el proyecto con el storyline tal y como está hasta ahora porque recordemos que SEGA Japón es muy muy específico muy estricto entonces yo creo que le van a hacer cambios para que sea más conforme a lo que es la historia de Sonic el canon japonés y la personalidad de cada uno de los personajes ahora por el lado de las voces no sé si presionarían tanto pero por el lado de la personalidad sí con Sonic no sé tanto pero sí por ejemplo con el Dr. Eggman daría mucho más payaso mucho más gracioso como es como es en los juegos actuales sí con Mortal Kombat por ejemplo volviendo a ponerlo como ejemplo el primer tráiler era una fumada o sea no tenía nada que ver con la franquicia era una locura lo que pasa es que a la gente le gustaba es como si si hacen uno de Sonic y Sonic es un niño con el pelo azul y va corriendo por ahí y no sé no tendría mucho sentido o sea sería un disparate pero cuando lo hicieron oficialmente sí intentaron ajustarlo un poco más a la historia de los juegos intentaron acercarlo más en una supervisión y aún así se les fue bastante la pinza con algunas cosas entonces yo creo que Sega si decide hacer algo oficial sí supervisará el proyecto pero aún así me da a mí que le puede dar bastante libertad en algunas cosas y ahí podría haber quejas de los fans porque claro ya tiene el apoyo de Sega y la supervisión de Sega todos sabemos cómo son los fans de Sonic y le va a haber la gente pegas por todas partes exactamente así que bueno ahí vamos a ver cómo termina este fanfilm de Eddie Lebron pero hasta ahora me ha gustado lo que he visto sí pinta bastante bien según dice Eddie Lebron en el mismo trailer se paría estaría listo para verano y lo emitirían en verano así que la verdad es que nos queda poquito para ver la película final así es y hay ganas hay ganas sí claro yo siempre la he esperado sobre todo cuando había ese soldado gan rubiesita de Ojo Verde yo dije aquí sí aquí sí yo espero esta película así que bueno vamos a ver cómo sale este cortometraje pero hasta ahora va muy bien sí la verdad que pinta bien y bueno pasamos a hablar del siguiente tema y ya que estamos hablando de cosas del aniversario y cosas así pequeñas también hablar de que en esta semana se ha avanzado una app una aplicación para iPhone y iPod Touch donde puedes personalizar tu teléfono o tu iPod con imágenes de Sonic concretamente 40 imágenes exclusivas que se adaptan a todo tipo de terminales iPhone y iPod Touch y es una aplicación gratuita de momento solo disponible en la iTunes Store norteamericana pero bueno está ahí y si puedes acceder a ella puedes descargarlo y si terminan sacándolo en otros lados pues también es algo bonito que saquen algo así para que puedas personalizar tu teléfono con cosas de Sony positivos de Sony es algo curioso y un tema que sea legal digamos que no sobra un tema que sea legal y no hecho así como custom claro es legal además se supone que son hards nuevos y tal aunque lo que se ven en las imágenes ninguno es nuevo pero ya sabes como se haga con esto le cambian el fondo y para ello ya es nuevo esa cosa claro claro bueno está bien está interesante y más noticias así curiosas de esta semana también tenemos que hablar de Sony 4 episodios porque se ha anunciado la banda sonora del juego una banda sonora de los dos primeros episodios sí de los dos episodios juntos hace tiempo salió Jun Senue habló en Twitter y dijo que lo iban a lanzar la banda sonora en iTunes pero ahora también Amazon .jp ha lanzado para reservar el disco físico en banda sonora igual que todos los que lanzaron el año pasado de montones de juegos pues también Sony 4 episodio es irónico es muy irónico que un juego que no tiene soporte físico lanzado el soporte físico tenga la banda sonora de soporte físico claro pero bueno es lo que nos toca sí bueno el CD incluirá 54 temas son 23 del episodio 1 y 30 del episodio 2 además de un tema extra que se desconoce cuál es para sus apuestas y saldría la venta del 1 de agosto en en Japón aproximadamente con un precio de unos 25 dólares unos 20 euros más o menos la versión de iTunes no se sabe cuándo va a salir pero vamos confirmó Junseñue que sí va a salir en todos los territorios igual que el resto de canciones de bandas sonoras de Sonic y Sega que están sacando últimamente Nightons también sobre el episodio 2 también hay que decir que salió esta semana un parche del juego aquel parche famoso que ya comentamos en anteriores programas que permite aumentar la resolución del juego hasta resoluciones HD puramente HD 1080p bueno pues después de haberlo anunciado ha salido esta semana así que los usuarios de Sonic 4 episodio 2 por Steam la versión de PC pueden descargar ese parche y poder jugar a resoluciones mayores que está bastante bien también claro y bueno otras cosas así simpáticas e interesantes por ejemplo tenemos que hablar sobre Orestal Race Sintra 4 porque ha hablado Johnny 8 y ha comentado algunas cositas bastante interesantes en una entrevista a una web australiana que se llama Rocket Chainsaw y ha comentado algunas cositas interesantes por ejemplo ha dicho que vamos a ver muchas cositas interesantes en el juego muchos circuitos muchos easter eggs escondidos muchos desbloqueables ha comentado que en la próxima Comic Con que os recuerdo coincide con Sony Boom van a desvelar muchas cosas así que probablemente hay presente más de un personaje y más de un circuito seguro y ¿qué tal? a Fernando Alonso claro a Luis Hamilton venga sí podría ser después de lo de Danica Patrick puede ser cualquier cosa sí claro sí y bueno habla también un poco en esta entrevista sobre el modo multijugador confirma que esta vez tiene un montón de modos diferentes que no solo es correr por correr incluso confirma un modo de batalla de aviones así todos contra todos bastante interesante y sí y eso la verdad pinta bastante bien y también por supuesto que no faltará la gente que lo compare con el método de competencia de Mario Kart por supuesto eso de reventar los globitos cierto sí claro pero no no se parece nada ¿no? 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 no a Mario Kart de hecho el primero All Stars también tenía un modo batalla o sea que además con avioncitos y eso está bien de hecho eso de los avioncitos y batallas con avioncitos a mí me recuerda a decir con Racing que tenía un modo igual pero bueno pero recordemos que All Stars Transform no es copia de ningún juego ¿no? no 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 creo que nadie se acuerde de estas alturas de Dickon Raging que se lo comió la tierra exactamente de un estudio es de los que más bebe este juego y Mario Kart ni leche que el All Stars Racing Transform no bebe de Mario Kart tanto bebe de Dickon Raging es una versión una secuela espiritual de Dickon Raging y me encanta es algo buenísimo eso mira mira claro pero nadie se acuerda de ese tema claro bueno de hecho por lo menos oye por lo menos sabemos que con Sumo Digital podemos ver algo así digamos con un chete de pomadas porque en el caso de Dickon Raging fue desarrollado por el nombre de un estudio digamos que ya no es lo que era antes y bueno ya no desarrolla ese tipo de juegos no sí bueno pero no podemos confiar en Sumo claro también hablando del juego también en esta misma entrevista le preguntaron por qué ya no se llama Sonic and Sega qué pasa por qué ya no está Sega y lo que dijeron fue que no había ninguna razón real claro no es que haya menos representación de Sega irónicamente hay más representación de Sega que en el anterior título se van a centrar más en personajes de Sega un poco obscure pero simplemente querían hacer nombre más corto claro por supuesto exactamente por supuesto claro con el Transform quedó más largo por supuesto que esto no hay ninguna razón específica no es que el nombre Sonic venda más que el nombre Sega no no es eso no hay ninguna razón de fondo detrás para los mal pensados que andan pensando y no eso no es así no es que Sonic venda más que Sega no 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 hombre yo he puesto a mal pensar Sonic son cinco letras y Sega son cuatro si querían recortar no sé no pero no vamos a mal pensar no para nada no no imposible como como nosotros que somos fans podemos mal pensar de la compañía no eso no se puede hacer así que no no vamos a mal pensar de la compañía en este momento y le vamos a creer cierto su versión a su modillo que otras cosas comentó este señor Ashley eso más o menos lo que comentó fue que veríamos desbloqueable muchos que el último desbloqueable del juego es la mayor pieza de fanservice que vamos a querer vamos que está casi 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 confirmando Sega San Shiro así es estamos ahí o Fernando Alonso no pero como Fernando Alonso no pero como Chumacher confirmado sí Chumacher pues estamos de pañal no 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 está casi casi ahí está en la quemada que va a ser Sega San Shiro ojalá sea así y no sea digamos el logo de Sega andando en un en un en un auto está casi tuca ¿no? un car hombre realmente estamos dando muy por sentado que va a ser Sega San Shiro porque hay hay antecedentes iba hasta en el anterior y no pudo estar por licencia porque no pudieron pagar la licencia pero este juego tiene mucho más presupuesto que el anterior también los de Sumo parece que están más interesados han pedido se le pidió mucho para el anterior y se le está pidiendo mucho para esto es muy probable pero también puede ser que no sea Ashley pero lo de Sega San Shiro es por eso porque no pudieron pagar o porque simplemente el diseño que tenía no le llamó la atención porque no pudieron pagar si lo dijo Steve Leaves en en Sony Stadium ya hace poco vamos no lo dijo hace mucho entonces fue porque no pudieron pagar yo creo que casi podemos asegurar que es pero oye ¿y a quién le tenían que pagar? a la empresa de publicidad a la agencia supongo sí por derechos de imagen o a Hiroshi Fuyo a los dos a una por los derechos del personaje y a la otra por la imagen es que yo no sé que tendría que pagar los derechos del personaje si se supone que una empresa de publicidad crea una campaña para la empresa y esa campaña le pertenece a la empresa supongo que serán los derechos de imagen del actor puede ser puede ser los derechos de de Hiroshi Fuyo aunque en todo caso mira no sé si eso si eso no sé mira si eso sea tan así y si es que efectivamente es así yo no sé si se haya corregido para el segundo porque a lo mejor todos pensamos que puede ser Segata Sanchiro pero también puede ser el Horner pero es que yo el Horner no lo veo tan como pieza de fanservice última exactamente la verdad o sea sí está bien es querido sobre todo después de lo de Danica Patrick pero tampoco es el personaje más querido de Sega y Segata Sanchiro sí cumpliría eso sí claro no sé pero pero lo de Segata Sanchiro si tú me cuentas que es por un tema de licencia yo creo que no sé si el tema de licencia esté corregido aquí o sea sí pero a ver o sea lo de la mayor pieza de fanservice de la historia solo puede encajar con dos cosas ya lo hemos comentado antes solamente puede encajar con dos cosas y es o Segata Sanchiro o el Sonic Clásico y Estilo y C ya dijo que el Sonic Clásico no lo habían puesto aunque tenía modelo muy bonito en su coche de Sonic Drive el Sonic Drift que veríamos a ver si no sale por DLC cómo salió Metal Sonic en el primero pero ya ha dicho que no va a estar en el juego o sea que ya sabiendo que no es el Sonic Clásico hombre yo ya no me voy a tirar a la piscina porque después de enseñaros un coche de NASCAR con una tela todos decíamos que era Hornet y no era Hornet así que yo ya no me fío y no me tiro a la piscina pero que si no ese Gata ¿qué va a ser? hay muchas cosas que pues son piezas de fanservice grandes y que ¿qué? ¿tan grandes como eso? ¿Mighty? ¿Fan? no creo no creo no creo además yo creo que se refiere a fans de SEGA no de Sony sí sí pero una pieza de fanservice que estaría más o menos al mismo nivel no al mismo nivel no es que claro es que mira yo también creo que es por SEGA de ASANCHIRO pero tú me cuentas el tema de la licencia y ya no había antecedentes antes de que por tema de licencia no se ha podido conseguir en uno y después en el otro tampoco y entonces no sé cómo vaya eso ahí o sea yo te digo a mí me encantaría que fuera SEGA de ASANCHIRO o sea por favor escúchanos nada te rogamos ¿ah? yo creo que yo creo que es él pero de todas maneras tampoco debemos hacernos demasiadas ilusiones por si lo emboscas que nunca se sabe sí bueno visto lo visto es que si no ¿qué va a ser? es que claro uno dice claro si no ¿qué va a ser? pero te digo claro si te ponen un coche de NASCAR tapa por una tela ¿qué va a ser si no se ponen? claro claro todo puede pasar todo puede pasar ¿ah? con SEGA todo puede pasar por eso te digo nosotros estamos esperando que sea SEGA de ASANCHIRO pero quizá él es el cuando dicen el fanservice más grande fue el fanservice más grande que pudimos conseguir ¿ah? claro claro entonces en ese sentido que simplemente pudimos conseguir porque el otro ya no se puede puede ser algún uno que esté en un peldaño más abajo que SEGA de ASANCHIRO es que si eso metes a ver lo mismo es una Genesis con ruedas o algo de eso por eso te decía que no sea el logo de SEGA andando en auto sí lo mismo no sé uno de los diseños eliminados de Sony no sé eso sí que molaría el Needle Mouse sería Dios yo el otro día soñé yo el otro día soñé que ponían el Ferrari del OutRun con la licencia de Ferrari sueño premonitorio no sé no creo es que ya lo pusieron al Ferrari en el no es el Ferrari es el coche de Akira ya era el coche de Akira pero decían que era yo te digo el Ferrari testarrosa del OutRun con licencia de más de Ferrari pero es imposible no veo yo que vayan a pagar a Ferrari solo por eso pero no podría ser no sé ya es como yéndonos a fans de Sega Antiguo que metan a Profesor a Subin o a quien les dé la gana pero no sé ¿realmente sería tan reconocible y tan amado como Sega de San Shiro? ya sé va a ser una SG-1000 andando en auto sí una caja fuerte de estas ¿no? de las que hacía Sega una Juke Box con ruedas claro va a ser una máquina de uso militar de las que hacía Sega una lavadora de Sega de las antiguas claro va a ser un Burlitzer de eso que hacía Service Games va a ser no sé de cualquier cosa oye a ver si va a ser algo en plan Archie iban a poner ahí a a Sony acordaros del troleo de Sony del primero de Star Racing claro no creo no creo yo no digo nada esto sería algo de Freeway ten en cuenta que somos un inglese sí el Dr. Quintobor el Dr. Quintobor oye todo esto el fanfilm de Eddie Lebron toma la historia de Obi Quintobor no sé si lo escucharon en el trailer cuando habla de su historia y decía que era el Dr. Obi Quintobor but no more fumadas americanas amigos para que las conozcan sé que no las conocían las fumadas americanas de las que Yuji Naka y el señor Takashi Suga no tenían ya sé quién es ya sé quién es el personaje el Pingas puede ser oye mayor pieza de fanservice que esa exactamente oye puede ser claro versión americana no sé no es demasiado sería épico exactamente que por supuesto cuando ataque va a ser plinga ataque al Star Wars pelé pelé no pues supone que no pueden poner IP adulta claro tienes toda la razón no lo van a poner entonces oye pues habría estado bien claro pero sigamos especulando cuál podría ser el personaje y Tales Dull Tales Dull por ejemplo cierto obviamente su All Star va a ser aspirar el alma de todos los competidores y hablando de All Star habló Danica Patrick así como que como quien no quiere la cosa en una entrevista con SPN que no tiene nada que ver con Sega ni con juego y dijo su All Star ahí ala no es que me aburría y revero datos del juego que no han revelado a los desarrolladores todavía lo dijo dijo que suele estar era lanzar bolas de fuego desde su coche que quemaría las ruedas de los demás contrincantes y les haría ir más lento y así ella gana unos valiosos y a todo esto oye y a todo esto cuando tira bolas de fuego su traje no cambia a uno blanquecino ¿no? no digo yo no una jardinera blanquecino y se pueden atirar bolas de fuego y son no está copiando a Mario no no para nada nada oye no si acuérdate que el All Star Transform no es de ningún ninguna copia de ningún juego por lo tanto no podemos decir que es una copia no toma elementos de ningún videojuego no no ninguno no es que por fin es original por supuesto por supuesto lo de tirar bolas de fuego es súper súper original no no es verdad yo no tengo nada que decir frente a eso súper súper original así que bien sumo te felicito por tu originalidad sobre todo con esto de tirar ciertos dos ítems para atacar a los otros competidores súper original me parece tremendamente original bueno ¿continuamos? sí continuemos porque no solo de All Star Racing Transport tenemos que hablar también hay otras noticias algunas con las que también podemos especular bastante pero bueno tenemos otras noticias pequeñas antes que eso y por ejemplo habrá de un concurso de diseño de camisetas que está organizando SEGA España en esta semana es bastante simple simplemente tiene que diseñar una camiseta inspirada en Sony o en sus amigos y presentarla en la página oficial de 20 de Sony a partir de este lunes que empieza porque el concurso comenzó este lunes pasado pero no está abierto el plazo para presentar las camisetas hasta el lunes que viene digamos así como que te avisan para que te dé tiempo a diseñarlo puedes diseñar cuantas camisetas quieras no hay límite el único límite que hay es que tú tengas los derechos de lo que estás dibujando es decir no puedes coger un acto oficial y pegarlo tal cual tienes que haberlo modificado tú o que sea un dibujo tuyo claro una vez sea lunes que viene y esté abierto el plazo para presentarlo se habilita la propia página web de 20 de Sony se habilita un espacio para que puedas subir tus imágenes y se iniciará un periodo de votaciones cuando estén todas expuestas los usuarios votarán sus favoritas y esa ganará una caja camiseta de estas que ya han estado dando en el anterior concurso de puntos de puntuación con Sony Generations se ganará una camiseta con caja de estas de Megadrive y también la propia Sega elegirá el diseño que le parezca más original o que le guste más y también se ganará una caja camiseta así que si alguien está interesado en participar ahí tienen la oportunidad de hacerlo claro mira la gente que quiera participar en el en el 20 de Sega puede hacerlo y puede ganar grandes premios cosa que por supuesto acá en Latinoamérica aún no podemos hacer pero ya vamos para allá ánimo ánimo compatriotas vamos algún día a ser tomados en cuenta por Sega pero hasta ese momento bueno el Sega México se hace cositas y ha hecho algunos concursos que se envidiarían desde aquí claro para toda la provincia mexicana exactamente y a uno que lo va a trabajar pero vamos para allá yo te tengo fe de Sega algún día llegarás acá y yo trabajaré en tus oficinas sirviendo el café muy bien continuamos bueno continuamos también tenemos que hablar de Sonic Boom porque Sega ha anunciado que van a hacer un concurso dentro de Sonic Boom un concurso de preguntas y respuestas donde las personas que acudan al evento pueden apuntarse allí una lista y Sega seleccionará seis de los fans que se hayan apuntado y los repetirán dos equipos tres y tres a cada uno de ellos lo acompañará uno de los invitados famosos sabemos que invitados a este evento está Chun Senue está Kaskash está Johnny Jueli está Steve Lizas de Sumo Digital está Takashi Fuka bueno hay bastantes invitados le dará uno a cada equipo y se les harán preguntas sobre Sonic y al final del evento quien haya el equipo que haya resuelto más preguntas gana no han dicho que ganan pero gana así que si va alguien planea ir a Sonic Boom puede apuntarse a este concurso yo también por supuesto a la gente que no puede ir le pedimos disculpas por por digamos matarles la ilusión pero ustedes no pueden ir eso gracias todos queremos y no podemos la mayoría la mayoría por supuesto siempre hay excepciones pero bueno también otra cosita que comentar por ejemplo sobre Sonic 4 episodio se me olvidó comentarlo antes y es que ha sido el más vendido este pasado mes de mayo en el PCL también estaba teniendo buenas ventas no tan buenas como Sonic CD que fue el número 1 en el más en el que salió a la venta pero está bien la verdad tiene buenas ventas mira mira claro ese es un buen signo de hecho que fue lo mismo que pasó en su momento con el episodio 1 de Sonic 4 ¿cierto? lo vendió muy bien sí a ver si eso nos abre la puerta a un futuro episodio 3 porque la verdad es que es un poco sospechoso que al final del juego no den ningún indicio a un episodio 3 que no haya indicio de episodio 3 por ningún lado yo creo que aún deben estarse planteando que hacer para el episodio por eso es que no hay no hay edades todavía yo creo que todavía están pensando en hacer bueno y bueno esa es la razón también del por qué del por qué por supuesto también las la misma Sega quiere voltearse cierto más al lado de digital ¿cierto? del mercado digital porque obviamente cierto los juegos sus juegos vendibles digitalmente les va siempre muy bien pero sin embargo los físicos ¿no? los que no son los que no son pero para Sonic si venden bien en físico si los de Sonic si pero son prácticamente los únicos desgraciadamente me verá Sega sacando solamente en físico juegos de Sonic y de Mario y Sonic claro y los demás descargables claro no sé vaya vaya a saber uno en realidad con este cambio que está haciendo Sega ¿no? así que bueno hay que ver ahí hay que esperar qué es lo que ocurre pero bueno con respecto a la situación actual cierto al presente si sus juegos digitales en general venden muy bien así que bien por Sega en ese lado mal porque quiera quitarle mercado al físico para irse al digital pero bueno cosas que pasan ya veremos cómo se desenvuelve eso sigamos aquí si seguimos bueno ya queda poquito de lo que hablar excepto una entrevista que la ha hecho el foro find the computer room a Jason Griffiths que fue la voz de Sony durante bastante tiempo desde Sonic X hasta Sony Sega ahora está Racing también le puso la voz a Jet y a Shadow bueno todo el mundo sabemos quién es Jason Griffiths pues ha dado una entrevista y la verdad que cuenta algunas cositas bastante curiosas habla por ejemplo cómo consiguió su papel como Sonic en Sonic X comenta que conocía a Sonic antes porque aunque él era un jugador de Nintendo su hermana tenía una Genesis y jugaba también a Sonic comenta cosas como que al principio se planteó hacer el personaje cuando empezó en Sonic X como algo más juguetón algo más parecido a las series de animación antigua se basó un poco en la voz que le había puesto Jail White y luego fue evolucionando un poco más distinto el personaje comenta también curiosidades como que a la hora de elegir las distintas voces para los distintos personajes para Sonic Sega le envió algunos clips de audio de anteriormente de las voces anteriores de Sonic concretamente de Ryan Drum para que oyera la voz y le dijeron que no podía salirse demasiado de lo que era ese tipo de voz que intentase imitarla lo más posible pero sin embargo con Shadow y con Jet no a Shadow le dio la voz totalmente según su interpretación del personaje lo que él pensaba que así debía sonar Shadow no yo anteriores voces de Shadow y Jet bueno no tenía voz antes así que también se alimento él no sé cuántas cositas interesantes habla también sobre que le mandan mucho correo hate mail que al principio de su de su trabajo con Sonic era más y últimamente menos pero que aún siguen mandándole y como que se ríe un poco de esto de que realmente que va a hacer pobre hombre él está haciendo un trabajo que a los fans les guste o no les guste su voz eso lo está trabajando claro no es su culpa que le hayan cambiado la voz al personaje claro claro ojo y es básicamente lo que dice y ojo que de verdad fue muy polémica su voz cierto su voz su entonación alargada para hablar con Sonic no que era una insignia que tenía él no y provocaba muchas burlas en la gente porque su manera de hablar era de esa manera pero después con el tiempo ya la fue como arreglando como que sonaba más natural el personaje y ya cuando digamos logró encontrar un digamos un punto medio cierto de la voz pa aparece Roger Craig Smith y ahí queda y ahí queda Jason Grimm de hecho también habló de eso dice que simplemente se estaba buscando otros registros de voz y lo cambiaron que no tuvo nada que ver no no pidió cambiar ni nada si eso simplemente no contamos contigo y ya está no y él como bueno ok me imagino yo no un tema de hecho dice que no le siento mal sino que al revés se ha alegrado de haber podido estar tantos años poniéndole la voz a Sonic y que parece una maravillosa experiencia que no distinto no le tiene inquilina a Roger Craig Smith distinto el caso de cuando fue Ryan Drummond despojado del personaje porque ahí él posteó una nota en internet confesando cierto diciendo que él no tenía ni idea de por qué se lo habían quitado y que la verdad era una pena porque él quería seguir doblando a Sonic el caso es diferente pero no Jason Griffith se mantuvo como ok perfecto no hizo mucho escándalo tampoco no porque según comentaba Sonic ha llevado muchos años doblando pero no le tiene un cariño especial a Sonic en sí es otro de los personajes más de hecho cuando le leen la propia entrevista le preguntan qué personajes le tiene más cariño de doblar menciona a un personaje de One Piece perdón si no digo nombre porque no no conozco bien la serie y a Jet pero el resto no mira a Jet de el mismo de los Babilongros si le puso voz claro le gustan ese tipo de personajes así como payasescos dijo entonces pues le tiene especial cariño a Jet pero a Sonic no eso se decía mucho en internet de su tiempo que como que Jason Griffith una de las cosas malas que tenía como que nunca le tomó mucha atención a Sonic como que era un personaje más entonces llegaba decía su voz yo yo el problema que veo es de primero lo que has comentado de como salió Drummond del tema y que la gente habría agradecido mucho que Sonic tuviera una voz continua igual que pasa con Mario de Star Trek Master desde Mario 64 y no le han apeado del burro y sigue poniendo la voz a Mario y muy bien y muy bien perfecto o sea yo creo que Drummond lo hacía perfectamente y no hacía falta cambiarle y bueno el problema es que con Drummond no le acompañaban mucho los diálogos tampoco pero no era culpa suya o sea o sea no le acompañaban mucho de hecho yo me acuerdo cuando creo que fue Jim Sterling o no recuerdo quien quien hizo un review de la versión de Sonic Adventure para Xbox 360 en el relanzamiento y él decía que si bien si bien gran parte de las cosas se mantenían más o menos decía él que el doblaje ojo el doblaje de ese juego era textualmente un crimen de guerra a world crime con las voces de Drummond y los demás entonces ojo está bien Drummond Drummond hacía bien a Sonic pero ojo había situaciones donde donde Kanemaru le pegaba 3000 patadas y más lamentablemente algunos pueden discrepar de lo que yo pienso pero Kanemaru a todos los dobladores de Sonic incluyendo Jason Griffith les pegaba como Sonic con el respeto que me merecen pero pero Yunichi Kanemaru es Sonic él es Sonic para mí por lo menos ¿no? porque y de hecho esa es la situación también esa es una de las razones no es la principal razón pero es una de las razones del por qué si en occidente cierto si en Estados Unidos la voz de Sonic ha cambiado tres veces o dos veces en Japón se ha mantenido desde Sonic Adventure siempre Yunichi Kanemaru porque él es él es Sonic y tú lo escuchas y le sale de una manera súper natural cosa que todos los actores de doblaje en inglés incluyendo a Ryan Drummond no han hecho demasiado bien la naturalidad era una de las cosas que era uno de los principales problemas y siempre ha sido un principal problema con Sonic es más yo creo que la persona que hace más natural a Sonic es Roger Craig Smith más que incluso Ryan Drummond ahora el tema de la voz la voz eso de yo estoy escuchando Sonic si lo tenía mucho más claro Ryan Drummond eso si te lo concedo pero en tema de actuación y de que suene naturalmente como Sonic yo creo que el mejor hasta ahora ha sido Roger Craig Smith desde la era Adventure en adelante yo no estoy tomando la era hacia atrás con Jaryl White yo me refiero a la época de la Adventure en adelante creo que en tema de actuación el que mejor lo ha hecho es Roger Craig Smith por supuesto que podemos tener opiniones distintas pero eso es lo que yo creo yo soy fan de Ryan Drummond a mi no me mire Roger Craig Smith lo ha hecho muy bien y lo ha hecho muy bien en otros juegos y no hay ningún problema en CDNV5 por ejemplo o en Assassin's Creed pero el problema con Roger Craig Smith es que Chubot no le pega a Sonic eso la voz y la entonación que le da le pega todavía menos entonces él actuará muy bien y tal pero estás oyendo a Sonic y dices este ha pasado frío por la noche o algo y se ha quedado un poco bueno cuando salió tú te acuerdas cuando salió me parece que la tercera cutscene de Sonic Colors pero fue la primera que se reveló y la voz yo lo escuché y dije por Dios que le pasó a Sonic ¿no? oye increíble sonaba de verdad que sonaba yo me lo imaginaba como un surfista ¿no? ay Dios que Dios que le pasó a Sonic y claro después fue uno jugaba Sonic Colors y ya en el principio la voz le sonaba más así entonces como que ah ya ya no es tan no es tan duro el golpe pero la primera que salió cuando sonaba era como Dios ¿qué es esto? ¿no? pero por supuesto uno podía cambiar el japonés y escuchar la voz de Junichi que animaron que suene igual que siempre como Sonic pero pero claro no yo te concedo eso la voz es el problema la voz es el problema entonces el problema es que no han encontrado para la voz en inglés de Sonic no han encontrado todavía un actor que pueda darle una voz que se sienta como Sonic y aparte pueda actuar naturalmente porque los actores que han tenido o carecen de una cosa o carecen de la otra o carecen de las dos como el señor Griffith con todo el respeto que me merece los primeros juegos después ya fue mejorando los primeros juegos escuchar los chavos de Hedgehog es un infierno más que jugarlo o sea es extremo pero bueno hay que ver cierto como se desarrolla también Roger Smith y ojo yo creo que Roger Smith va a durar ciertos unos años pero también a larga va a ser cambiado por alguien más y seguiremos escuchando a Sonic con otras voces cierto Ryan Drummond en el futuro por favor es que habría que ver cómo lo sigue haciendo Ryan Drummond no yo creo que da igual es Ryan Drummond bueno Ashley nosotros sabemos que cuando Ashley ve algo que piensa que es blanco no le dice que es negro y no para ella siempre será blanco pero uno le puede decir John Cena no es lo que era no Ashley inmediatamente reclama y va a decir no él sigue siendo lo que era y si no da igual y él nunca compuso que los dos siempre y le pongan la misma voz que tienen ya Rizos y yo encantado claro y él nunca compuso las canciones de Sonic 4 dice así no no él no las compuso él solo tiró gatos contra la pared si no es componer no es mal compositor no subcompuso es lo que salió es lo mismo claro anticidio máximo oye sigamos porque el programa se está haciendo corto si pues tenemos todavía bastante que hablar de hecho hay una noticia muy importante que me la estaba dejando precisamente al final para que especulemos largo y tendido que nos estamos quedando corto pero bueno y es que ha hablado un ex trabajador de Traveller Tales sobre el desarrollo de Sonic CD de Saturn si tres cosas muy interesante oye si si por favor Ashley somos todos oídos bien ha comentado diciendo que le encargaron el proyecto bueno quien ha hablado es Neil Harding que es uno de los desarrollos de Sonic CD trabajó en Traveller Tales su trabajo principal fue el de convertir el código de la versión de Mega Drive a la versión de Saturn porque ya que empezó la historia primeramente no estaba planeada una versión de Saturn solo se lanzó la versión de Mega Drive estaba programado de la versión de Mega Drive aunque finalmente los dos juegos salieron a la vez cuando faltaban cuatro meses para que fuese lanzado la versión de Mega Drive le dijeron oye sacarnos uno de Saturn en cuatro meses ¿por qué? porque estamos haciendo en Sega Japón un Sonic en 3D y lo hemos cancelado porque el feedback que hemos tenido no ha sido positivo ahí el primer rechazo hay un Sonic 3D hecho en Japón ojo porque claro cuando nosotros subimos la noticia alguien alguien comentó no puedo creer que en Sonic Paradise no tengan conocimiento del Sonic Extreme que fue el juego del que se tratan no no o sea le pedimos a nuestros queridos visitantes que los queremos tanto que por favor cuando lean las noticias lean las completas nosotros estamos hablando y esto es lo que llamó tanto la atención nosotros estamos hablando de un juego en 3D para Saturn hecho en Sega Japón Sonic 5 fue hecho en Sega Technical Institute en Estados Unidos nosotros estamos hablando de un juego hecho en Sega Japón que era inédito hasta ahora del que no se tenía información ¿no? y claro ojo y algo que me viene muy que me hace mucho sentido es algo que me subo que Ashley iba a comentar después y es que cuando y claro que me hace mucho sentido porque cuando ellos dicen que recibieron los bonus los bonus stage lo recibieron directo hechos de Sega Japón o sea hechos solamente los tuvieron que pegar con el resto del juego y a mi me hace mucho sentido porque hay una página de publicidad que yo vi en Sonic Cult hace mucho tiempo atrás que era justamente decía era una página en blanco voy a buscar la imagen a ver si la puedo poner en el post voy a buscar si es que está aún no he visitado Sonic Cult hace mucho tiempo porque recordemos que Sonic Cult es un proyecto abandonado que está ahí solamente para que la gente lo visite pero ya no se siga actualizando era una página que estaba en blanco una página de fondo blanco con una imagen de Sonic en el nivel de bonus pero una versión como muy poligonal como muy beta y decía coming soon Sonic is coming to 3D algo así pero eran letras negras ni siquiera con la fuente de Sonic era como una especie de Times New Roman no perdón Ariel una especie de Ariel cierto que decía Sonic está llegando a las 3D algo así y ponía una imagen como de Sonic corriendo en una bonus stage muy parecida a las que finalmente están en Saturn pero una versión como muy poligonal como muy cuadrada entonces claro eso me hace mucho sentido porque claro obviamente la gente pensaba esa esa publicidad está hecha para el Sonic 3D de Saturn pero no resulta que no resulta que claro esa publicidad ahora me hace mucho sentido de que efectivamente era para este Sonic que estaba siendo desarrollado en Sega Japón y efectivamente todo el juego iba a ser poligonal y eso me hace mucho más sentido de que fuera para Sonic 3D pero de verdad es muy interesante no sé si Ashley puede seguirnos contando que más fue lo que mencionó este señor hay muchas cosas interesantes y sobre lo que has dicho luego voy a cuando termine de contar todo esto voy a elaborar otra teoría que tengo con más datos que tengo aparte pero bueno primero voy a contar lo que es la noticia en sí y cuando tengamos todos los datos juntos empezaré a elaborar bien en cuatro meses tuvieron que crear la versión de Saturn pasando el código de ensamblador de Mega Drive ensamblador de 68000 a C++ que es el lenguaje de programar que utilizaba habitualmente Sega Sato y un infierno de programar un infierno sí y bueno inicialmente tuvieron que empezar a hacerlo a mano pero como eso les iba a tomar demasiado tiempo dice que eran como unos 40 archivos aproximadamente lo que era el juego en sí y tardaban aproximadamente día y medio en traducir un archivo sí que necesitaban 40-50 días solo para traducir el código del juego y claro teniendo cuatro meses de desarrollo solo no es factible así que este señor Nate Harding programó una herramienta que traducía automáticamente a grandes rasgos el código y luego lo repasaba a mano para asegurarse de que todo funcionaba bien agarrar los detallitos y tal eso por un lado después su hermano Steve Nate se encargó también de algunos aspectos del juego como concretamente tuvo que hacer la versión de PC Steve Javier se encargó de la versión de PC principalmente porque es que encima de esos cuatro meses tuvieron que hacer la versión de Saturn y la versión de PC a la vez claro el mismo equipo es una cosa completamente loca y tener que traducir el código de Mega Drive a Saturn y de Saturn a PC porque aunque sea más más también se puede utilizar en PC pero las especificaciones técnicas de Saturn y de PC no eran las mismas concretamente Saturn utilizaba Big Endian y PC Little Endian o al revés no me acuerdo y vamos que tuve aunque volve a reafler el código entero otra vez eso por un lado mientras que traducía el código los artistas se encargaban de re-renderizar los modelos de los escenarios y de los personajes para que te tengan mayor calidad porque claro los colores que soporta Mega Drive no son los mismos que soporta Saturn Saturn soporta bastantes más entonces tenían que aprovechar la mayor capacidad gráfica de Saturn todo lo que es el proceso de embellicimiento del juego detallitos más bonitos para que quede mejor todos conocemos cómo es la versión de Saturn de Sony 3D en diferencia a la de Mega Drive se ve mejor pero realmente es el mismo juego y menos vacío porque por ejemplo ya en Green Grove tú ves que en el fondo hay más interacción hay como alguna especie de unos animales trabajando tú ves hay más interacción a mí me encantó en Spring Stadium cuando pusieron esta estatua de Robotnik ¿cierto? que aparece a los lados cosas como esa ¿no? sí pues precisamente de esos detallitos se encargó Neil Harvin precisamente de esos pequeños detalles y bueno lo de las fases de bonus que ya lo has comentado tú ellos primeramente empezaban a hacer una versión de las fases de bonus a partir de la de Mega Drive pero Sega Japón les mandó las fases de bonus hechas y según su propia idea no tiene una confirmación oficial vamos que Sega nunca le dijo de qué fue pero él piensa que es de ese juego cancelado que le dijeron que acababan de cancelar y tenían que hacer el juego creo que es bastante lógico es más ahí viene mi teoría cuando se puso esta noticia en Sony Retro un usuario de Sony Retro Polygon Gin que es muy conocido por tratar este tipo de temas por desencristar modelos de juegos sobre todo de Saturn de investigar mucho este tipo de datos dice que él ya tenía sus sospechas de esto porque existen algunas herramientas para ripear y modificar modelos en Saturn y en general la mayoría de juegos funcionan con una manera pero hay tres juegos que comparten unos datos específicos y que con esas herramientas no se puede y tiene que hacerla con unas herramientas específicas ya que no sabes qué tres juegos son son Sony Jump Sony 3 de Blast las fases de Bono y Nights ¿qué relación tienen en esas tres juegos? hechos por el Sonic Team creo yo los tres hechos por el Sonic Team pero es que hay otros hechos por el Sonic Team como bueno hay otro Ranger claro y no afecta a Bunny Rangers es raro que Bunny Rangers no las usa y justo esos tres sí claro sí ¿qué relación tienen? si sabemos que ya se ha hablado anteriormente y lo habló Yuji Naka que Sonic Jam Sonic World de Sonic Jam son los restos de un juego cancelado de Sonic en 3D ahora sabemos que las fases de bonus de Sonic 3 de Sonic 3D son partes canceladas de un juego cancelado hecho por Japón igual que supuestamente el que terminaría siendo Sonic Jam en 3D con las mismas herramientas por lo que comparten el mismo código base la cuestión y aparte ya rizando el rizo eso ya es parte ya de teoría mía se sabe que cuando hicieron un Night ese motor de Night ya había sido utilizado anteriormente o intento de ser utilizado anteriormente en Sonic Stream como para usarlo con un Sonic en 3D por lo que tampoco sería descartable de que la propia el propio Sonic Team hubiera cogido el código de Night que ya lo tenían acabado y lo hubieran elaborado más para hacer un un motor mejorado a partir de ese para hacer un Sonic en 3D sería tan poco raro a ver un momento la cuestión es y esto es algo que yo siempre me he preguntado Sonic Jam que sale en el 94 y que está haciendo el Sonic Team hasta que saca Night misterio nunca se ha despejado nunca se ha dicho que estuvo haciendo el Sonic Team en todo ese tiempo o nada algo tuvo que estar haciendo Sonic 3D no lo hicieron ellos lo hizo otra vez el Streis entonces que hicieron ellos en todo ese tiempo la lógica cabe pensar que Saturn debería haber salido con un juego de Sonic que hubiera motivado la compra de la consola de hecho lo hemos comentado hace poco aquí que no entendemos por qué Saturn no vino con un Sonic 4 la cosa es que estuvo haciendo ese tiempo Sonic Team y yo creo que estaban haciendo un juego para Saturn un Sonic para Saturn y por lo que sean lo cancelaron y los restos de ese juego han acabado diseminados que en otro juego exactamente y esos juegos son Sonic Jam que reutiliza el motor y partes del juego el bonus de Sonic 3D que era la fase de bonus de ese juego que a mí me encanta el Christmas Nights el Christmas Nights ¿os acordáis del Christmas Nights que había un modo para jugar con Sonic? sí, claro pues eso el propio Nights el propio Nights te digo yo que está hecho sobre los restos de ese juego e incluso y esto ya es teoría mía muy digamos a lo mejor paranoica pero yo creo que los modelos de los personajes de Sonic R los hizo Sonic Team y lo creo porque son los modelos del Sonic 3D del bonus de Sonic 3D los hizo Yuji Uekawa digamos responsable del rediseño de los personajes para Sonic Adventure y digamos ilustrador hasta el día de hoy de hecho ha sido uno de los únicos miembros estables junto con Takashi Suka del Sonic Team de aquel entonces de todo o sea centrándonos en eso es decir los modelos de Sonic R seguramente son de Sonic Team y rescatados de este juego porque están rescatados del bonus de Sonic 3D y este está súper rescatado de otro juego si los modelos de Sonic Taze y Knuckles están rescatados de ahí ¿podría ser que otros modelos reutilizados en el Sonic R estén rescatados de ese juego? y ahí estaría la explicación a por qué demonios aparecen de repente de la nada sin que nadie se lo explique dos personajes como Metal Knuckles y Tails Doll que nadie sabe de dónde aparecen aparecen allí de repente sin venir al cuento a saber a saber dónde está el verdadero origen de estos personajes podría haber sido oye podría haber sido un Sonic 4 podría haber sido que ya desde ese entonces Sega estaba pensando rescatar al Metal Sonic para un Sonic 4 sí totalmente yo estoy seguro de que era un Sonic 4 seguro a lo mejor no sé si lo habría llamado Sonic 4 a lo mejor lo habrían llamado Sonic Sonic Saturn pero Sonic Saturn algo así pero era Sonic 4 eso se y la idea de rescatar a Metal Sonic para un Sonic 4 de hecho yo aquí ya me voy a tirar directamente a la piscina y ya veremos si en el episodio 3 no vemos a Metal Knuckles por ahí Dios sabe por qué pero ya veremos si no lo vemos por ahí pero vamos yo siempre me he preguntado de dónde demonios habían salido Metal Knuckles y Tails Doll y la explicación podría estar aquí exactamente y si te fijas hay otros modelos otros personajes es robo sí claro que había aparecido en Sonic 3 San Knuckles exactamente pero que hace el robo ahí claro y todos esos modelos seguramente están hechos por el Sonic Team es más es posible que texturas de los niveles de los circuitos de Sonic R sean reutilizadas de este juego a lo mejor de los niveles de este juego quizás podría ser que a lo mejor oye podría ser que a lo mejor es fantasía demasiado teoriza demasiado yo digo que es sería mía oye oye mira si fuera así podría ser y a lo mejor ya esto esto es pura especulación lo queríamos aclarar pero a lo mejor podría ser que no todos los niveles y a lo mejor los niveles que si se ven más completos como por ejemplo Rusty Ruin vengan justamente de un juego cancelado y niveles que ya no se ven tan trabajados como por ejemplo React Factory hayan sido creados especialmente para el Sonic R mira está muy interesante esa parte y a ver si en el futuro cierto podemos saber más que seguramente sí porque durante estos años cierto ya sabemos que la gente del Sonic Team está muy cercana a la gente y se han destapado muchas cosas de los juegos antiguos y a ver que es lo que ocurre recordemos que en cualquier momento en cualquier momento se saben siempre informaciones de los juegos antiguos de Sonic y por supuesto en Sonic Paradise siempre estamos muy atentos amigos míos se nos acabó el tiempo de hecho ya estamos pasaditos les agradecemos a todos por haber escuchado su nuevo episodio de la hora del iriso muchas gracias Ashley por estar con nosotros muchas gracias a ti Jack muchas gracias también Rakkar por estar con nosotros gracias a ti yo encantado y nosotros nos escuchamos si Dios quiere amigos míos la próxima semana en un nuevo episodio de la hora del iriso que les vaya bien descansen chau